¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saluda mamá! ¡Wendy! ¿Le pasó algo que está así? Cosa de chicos Y de grandes también Necesito hablar con vos Yo también Séntate Quiero que nos divorcimos Me quedan seis meses de vida ¿Y? ¿Cómo te fue con tu pariente? Bien, qué sé yo ¿Bien o qué sé yo? No, no sé Me tengo que volver a reunir Porque interrumpo todo el tiempo La charla Porque tengo que volver a trabajar Y eso y... Ah, claro Bueno, pero cuando sea así Vos avísame Y te tomás una mañana O una tarde Yo te necesito Que estés concentrada en el trabajo Y si vos vas a estar Con la cabeza en otro lado No me sirve Te agradezco Por favor ¿Qué haces? Bien, eh, Camilo Acá tenés el pedido de la calle Te demoraste igual, ¿eh? Sí, bueno, disculpame A ver, ahí tenés Listo ¿Y eso? ¿Qué? Mi propina ¿Qué pasa? ¿Me corresponde? Che, tía ¿Qué? Eh, ¿cómo te fue con tu tío, primo? Bien Pero qué chumba que sos vos ¿Qué te importa? No seas malo Me fue bien Muchas gracias por preguntar ¿Averiguaste si soltero? No No A ver, ¿y vos? ¿Para qué querés saber eso? ¿Cómo para qué? Es un partidazo Pero mirá, por favor Podría ser tu padre ese ¿Eh? ¿Y si? Ay, no, te lo puedo Sos un mal pensado No lo quería para mí Quiero presentárselo A una persona que conozco Punto ¿Vos pensás que ese tipo Le va a dar bola A una persona que vos conozcas? Olvidate ¿Cómo, cómo, cómo? Que no le va a dar bola No, que ese tipo Es parte de mi familia ¿Qué te pensás? ¿Que yo le doy bola a todos también? Es un cajetilla, tía ¿Qué tiene que ver? Yo también le doy bola a todos Mirá, va acá trabajando de moza ¿Qué te pensás? Oh, bueno Pero vos porque sos una rebelde sin causa Por eso Ya te quiero ver cuando lleguen los dólares Se van a ir Como todos Mirá Si te vas, pía Llévame con vos, por favor ¿Cómo que te quedas 6 meses de vida? No, no, no entiendo La vida sigue, Rocco Sigue un poquitito más para mí, ¿sabés? Pero no quiero estar triste No quiero llorar Me propuse que voy a disfrutar Estos últimos 6 meses como nunca antes ¿Qué te pasó? Estoy enferma ¿Qué? Tengo un tumor cerebral ¿Y cuándo lo supiste? Me acabo de enterar Y no te lo pude decir antes Porque la verdad es que Te veo tan poco Que no tuve oportunidad de contarte ¿Desde cuándo te sentí mal? Hace bastante Empecé como ¿Con qué? Con un hormigio en el brazo Sí, ¿qué más? Pero más que mal No sé, me siento rara Como que no soy yo No sabes qué feo que fue Un día hasta me perdí en la calle Y no sabía quién era Ni dónde estaba Y no sé Cómo terminar dentro de un hospital Y empezaron con análisis Y... ¿Por qué no me lo dijiste antes? No, no, no Entiendo ¿Por qué? No quería ponerme en el medio de tu vida Y estaba esperando Hacerme todos los análisis Y que me dieran los resultados Y... A la vez tenía la esperanza De despertarme un día Y que fuese una pesadilla Mira, no No le digas nada a Wendy Por favor, te lo pido ¿Sí? No, te prometo que no No le voy a decir nada No quiero decirle nada todavía ¿Te puedo pedir un favor? Sí Júrame que me vas a cuidar a mi chiquita Te lo juro Nunca la voy a dejar sola Son solo seis meses Ayúdame a morir feliz Perdóname que te estaba ocupando el espacio No, te estaba reunido con... No, está bien, está bien No se preocupe Bueno, podés tutearme Ok, no te preocupes Gracias Mira, yo soy el socio de Alfonso El padre de Pia Riaga Ah, sí ¿La conoces a Pia? Sí, claro que la conozco, sí Y soy primo también de Mercedes La madre ¿Y estás de visita? No, no, exactamente Vine a resolver el tema de la herencia de Pia con Benjamín Ah, claro Perdón ¿Se presentaron? Sí Bueno, ella es Malena Menéndez La directora de la empresa Y Agustín, que sabe muchísimo de empresas de transporte Tiene o ha tenido alguna empresa en el sur de Francia, ¿no? En Toulouse En Toulouse, ahí Ah, qué bien Bueno, seguramente esta empresa es mucho más chica que la que tuviste No, pero esta empresa tiene mucho potencial Puede crecer muchísimo todavía Los dejo, permiso Pero, ¿cómo? ¿No te quedás a la reunión? Gracias No de nada Quiero hablar con el médico que te atendió Y además hablar con otros médicos también Pedir consultas No te podés quedar con una sola opinión con un solo diagnóstico No, no te imaginas la cantidad de médicos que vi La cantidad de análisis que me tuve que hacer No, no te voy a dar a la atención Solo queda aceptarlo, Rocco Algo se va a dar la atención Algo se va a dar una medicina alternativa Hey, tranquila. Tomá un poco de agua, tranquila. Tomá. Tranquila. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás triste? No, mi amor. Venga acá con mamita. Venga acá. Ay, mi princesita. ¿Cómo le fue hoy en el colegio? Ya. ¿Vos también estás con cara de problema? No, no, no. Tengo un problemita muy chiquitito en el trabajo, pero ya lo estoy solucionando, de verdad. ¿Pero sabías qué? Esos problemas no tienen importancia. Vení acá conmigo. ¿Sabés qué es lo que importa? ¿Qué? Que estás acá con tu mamá y que está tu papá. ¿Y sabías qué? ¿Qué? Hoy se va a quedar a dormir con la sopa. Sí. Parece buena gente los coluchis, ¿no? Sencillos, de buena madera. Muy buena madera. Eso no te equivocás, seguro. Sobre todo muy trabajadores. Bueno, esta empresa es obra de don Armando, ahora de sus hijos. Así es. Yo creo que esta empresa tiene mucho para crecer. Tengo buen ojo y se me estuvieron ocurriendo un montón de ideas. Si quieren, podemos ir a cenar esta noche y seguimos charlándonos. ¿Qué les parece? A mí me parece muy bien. No tengo ningún plan mejor, así que... ¿Vale? ¿Esta noche? ¿No entiendes? Perdón, ¿eh? Yo quiero preguntar. Me gustaría mostrarte algo. Permiso. Mira, rapidito que hicimos, ¿no? Mi amor, no sabes cómo te extrañé. ¿Y yo a vos, mi vida? ¿Cómo te fue con Wendy, Lupe? Bien, pero no voy a poder ir hoy. Ah, ¿por? Wendy me pidió que vayamos al cine. Bueno, si quieren los acompaño. No, lo que pasa es que me pidió que vayamos solos y... Está mi moza. Bueno, le agarró papitis aguda. Está bien, me parece bien, mi amor. ¿Y Lupe? ¿Lupe? Sí, Lupe. No. Lupe, que haga lo que era. Lo fundamental es Wendy. Entiendo. Bueno, una pena que no vengas justo hoy, que... ¿Justo qué? Bueno, que me llamó mi mamá, que pasa a buscar a Tommy y... No, 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 no me digas eso. Me muero de ganas de estar con vos. Y yo... Pero bueno, tenés que quedarte con Wendy hoy, así que disfrutá de ella. Nosotros nos podemos ver mañana. Malena. Ahora sí, entonces. Excelente. Perdón. Que ya no tenés ninguna excusa para no ir a cenar esta noche. Perdón, perdón, perdón. Lamento lo de esta noche, pero no va a poder ser. Me surge un inconveniente. Así que lo dejamos para otra vez. Claro, sí. Ok. Ok. Bueno, bueno. Estaba escrito. Voy a tener que cenar solo. Bueno, voy a aprovechar para pasar a visitar a mi sobrina y después directo a casa. ¿Por la cantina? Digo, vas a ver a pie a la cantina. Yo tengo que ir para allá. Perfecto. Vamos juntos. Agarro mis cosas. Bueno, gracias. Lo lamento mucho. Lo he encantado. Pero bueno. Por favor. ¿Listo? Sí. ¿Te quedás? Sí, me quedo trabajando. Bueno. Chao, Wendy. Chao. Nos vemos. Suerte. Gracias. Chao, chao. Vení, vení. Vení. Vení, vení. No entiendo. No entiendo. Explícame bien porque no entiendo. Teníamos que encontrarnos. Sí. Y medio. Son menos 25 y no viene. ¿Vos qué harías? ¿Te quedarías? Es que no entiendo de qué me hablás. ¿Por qué no me explicás? ¿De quién es? ¿Quién es? Rambo 07. Rambo 07. ¿Qué es ese nombre? Es un sabor. Es patete. Pero no es patete. Pero con ese nombre llámenme. Escuchá. Es mi última conquista de www.teublocamostupareja.com.ar. Mirá la foto. Esas cosas que te metes más. Por favor, ni un peligro. Pero mirá la foto. Mirá la fachada del tipo, ¿eh? Lo esperaría. No, no, no. ¿Te quedaría? Toda la cara, hasta toda la cabeza. Me encanta. ¿Pero cómo no descubrís quién es? Mirá lo que no se ve. Por todos los tatuajes me encantan. ¿En el cuerpo también? ¿Me vuelvo loca? No, yo no lo esperaría. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Bueno, pero... No sé. ¿Qué nos haces? A ver, a vos, ¿qué te gusta? ¿Por qué no te anoto acá y te buscamos a alguien a tu medida? Ni se te ocurra, Mara, te conozco. Ni se te ocurra que esas cosas no me gustan. Pero te pongo un pseudónimo. No me interesa. Nadie va a saber. No me interesa conocer a nadie. Te conozco. Tené cuidado, de verdad. Y dejá estas cosas, por favor, y lee tu libro. Otra cosa más. No sé. Rambo 07. Es un pseudón. Ay, vení. Ay. Qué día eterno, por Dios. Mal. ¿Sabés qué? Tengo ganas de salir a algún lado. ¿No querés que salgamos? Vale. Polo no me da ni bola. Quiero distraerme. Basta con Polo, Valen, dale. En serio, te lo dibujaste. Un pido que te quiera bien. Sí, bueno, vos lo decís así. Es fácil. Pero no es fácil para mí. A mí me encanta Polo. No sé qué tiene, que me puede. No sé, pero bueno. Ponele que salimos, ¿no? Y por ahí, conozco a alguien. Digo, es un buen comienzo. Para olvidarme de Polo. Dale, dale, dale. Salgamos, salgamos, salgamos. Sí, es que sabés que sí por ahí salga, porque no salgo desde los 12 años, más o menos. Por eso, perfecto. Lo único es el tema de la ropa. No sé, es como que tengo todo de la temporada pasada. Ay, pero no te preocupes. Yo te presto lo que quieras, te va a quedar divino. En serio, la empresa que tiene es un diamante en bruto. Te lo digo en serio. Bueno, habrá que pulirlo entonces. Yo creo que en un mes, mes y medio, podemos tener una flota importante y hacer currir por todo el país. ¿En tan poco tiempo? Claro, cuando menos te des cuenta, pasa un año, dos años, y ya estamos operando en el exterior. Sí. Mirá, cuando eres un objetivo, el objetivo es derribarlo, traspasar la frontera. El crecimiento puede ser limitado. Buenas. Hola. ¿Y cómo te están tratando? Pero de mil maravillas. Nunca me han tratado mejor. Estoy gratamente sorprendido. Es que no hay como estar en el país de uno, ¿no? Es tremendo. Cierto. Volver tiene lo suyo. Bueno, chicas, las invitaría a comer, pero me imagino que salir con el tío no es el mejor plan del mundo. No, no te creas. Nosotros ahora con pie estamos yendo a un pub. Si querés venir a tomar algo con nosotras, estás invitadísimo. Bueno, gracias. Gracias. Pero no, no, le regalo el plan a la juventud. Las puedo alcanzar con el auto, lo tengo en la empresa, si quieres. Dale, dale, vamos. Vamos, dale, pía. Yo los dejo, permiso. Gracias, Moreno. Dale, vamos, vamos, vamos. ¿Qué gusto tenés? No, prefiero una sorpresa. Ah, bueno, dale, a ver. ¿Qué me interesa tanto? Vamos, pía. Ponle un poquito de este ron, que está buenísimo. Me encanta. Lo traje de Venezuela. Ya vale. Gracias, Vito, por no hacer una escena con Ángel, de verdad. No creas que me fue fácil, quedarme en el molde. Además, a este flaco me lo impusieron como hermano. No sé si es verdad todavía, el ADN no está. Y además no me lo banco ni un poco. Salud. Salud. Pasá, 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 tranquilo. Perdóname, perdóname la hora, Rocco. La verdad que no quiero molestar. No, ninguna molestia, de verdad. No estaba diciendo nada. No, Wendy ya está en su cama, mirando la tele, quedé tranquilo. Siéntate. Siéntate. La verdad que vine porque... ¿Qué pasó? Estoy mal, estoy como dando vueltas en una calle sin salida, Rocco, y necesito un amigo, necesito un hermano. Es por lo de Gina, me imagino. Sí. Ah. Bueno, vos, no sé, más que nadie podés entenderme. Tengo un día para el otro, a mí me cambió la vida. Entonces era un tipo solitario, estaba con mi mamá, con mi hija. Y ahora me encuentro con que tengo dos hermanos y una hermana de la que estoy totalmente enamorada. Tenés que aflojar un poco con Ángel, Vito. Es infumable. Yo, disculpá, no sé cómo te lo bancás tanto. Ponele que sea infumable, que sea creído, que sea lo que vos quieras, pero es de tu familia. Y la familia no se elige. Son las personas que están siempre cuando uno las necesita. Tomá. Ya sé, es una locura, es una locura. Y yo ese sentimiento, yo te juro que voy a hacer lo imposible para sacármelo. Lo voy a destruir de alguna manera, pero es lo que siento y quería decírtelo, ¿entendés? Sí. Hace rato que quiero decirlo a alguien y pensé que la persona era vos. Yo lo único que te puedo decir es que te conozco desde hace muy poco y es muy difícil que te lo explique con palabras, pero te siento un hermano. Contá conmigo para lo que sea, de verdad. A mí me pasa lo mismo, Rocco. Con Vito la verdad que no puedo, no puedo porque no hay onda. La verdad que quisiera estar bien con él y con Gina, lo de Gina me mata. No sé, no sé qué hacer. ¿Me podés escuchar un segundo? No sé qué hacer. Hablá con ella. Pero cómo... Empiecen de cero de nuevo. Háblelo. Pero... Ahora te llevo a la cantina. Vamos juntos, te acompaño. Hablás con ella y listo. ¿Ahora? Sí. Hablá con ella. Empiecen de nuevo de cero. ¿No se creyó? Una vueltita de cerveza. No vamos a terminar, ¿eh? No, no, no está. Basta, esas se terminaron. Tomá, toma, bonita. Chao. Chao, buenas noches. Vengan cuando quieran, ¿eh? Gracias. Chao. Ay, la mía. La tuya quedó ahí. Mara, agarrá. Ay, no podía más que se vaya. ¿Qué pasa de tomar? ¿Vos? ¿Dónde está allá? No, no, no puede más, ¿eh? Bueno, contame, ¿qué tal es Agustín? ¿Sabés qué? Parece un tipo muy resuelto. Como que tiene las cosas claras. Cuando veníamos por acá me tiró dos o tres cosas para levantar la empresa que me sorprendió. Agustín. ¿Qué te pones esa cara, vos? No, no, nada, nada, nada. ¿Te le gustan todo? ¿Qué se puede creer? No, lo que se habla, ¿cómo sale de acá, Mara? Te pido por Dios, ¿eh? Mara, pero por favor. No, ¿sabés qué? Igual, es verdad, es como que se lo nota plantadísimo porque se lo mira Agustín, ¿eh? Bueno, muy fachero todo. Muy. No, 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 para, para, para. Igual no relajes tanto vos, Mariana, que me pongo celosa por rojo. Bueno, es mi hermana. Ay, pero, mamita, que la chica estadita no quiere decir que no pueda ver el menú. ¿Eh? La vida no tiene sentido si uno no puede mirar, por favor. Lo dijo ella, no lo dije yo. No, tienes razón, es verdad, es verdad. Hay que mirar, ¿está bien? Aparte, mírame a mí donde estoy, tomando cerveza con ustedes. Bien. ¿Me ha pensado pasar una noche romántica con Rocco? Justo que también estaba, se fue con la abuela. Ay, por Dios, me había ilusionado. Bueno, Rocco se fue al cine con Wendy. Cosa que me parece bien, igual, no la estoy criticando. Ya sé. ¿Qué? Para mí que el chongo también se fue al cine porque yo vi fotos en el perfil que tiene una hijita. ¿Qué tiene? ¿De qué te reís? Puede estar separado, tiene una hijita, la llevó al cine y por eso no vino y no me pudo avisar. Claro, es eso, ¿no? ¿Qué obvio qué es eso? ¿A poco te molesta que no te avise? No, no me molesta. Una llamadita, un mensaje, una llamada perdida para que suponga que no se ve que se quiso comunicar. Ay, chica, yo no me voy a amargar por un plantón. No es ni el primero ni el último que voy a tener. Además, está lleno de aplicaciones y páginas donde ponés tu perfil y te consiguen un montón de chongos, uno más bueno que el otro. Brindo por tu optimismo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué tío pelaste, eh! Una cosa tremenda. ¿Ves que cuando te digo que quisiera tener tu vida, tengo motivos? No es mi tío, es un tío lejano, Valia. Bueno, tío, tío lejano es lo mismo. Me encantaría que seas mi tío lejano. Ahora, un comentario. ¿Vos viste la nave de auto que tiene? Por Dios, no lo puedo creer. Nunca vi una cosa igual. No, yo no puedo creer lo que te gusta la plata. Eso no puedo creer. Bueno, sorry, es que vos estás acostumbrada. Yo nunca me subí un auto así. Che, no sé qué ponerme. Quiero salir ya. ¿Qué me pongo? Fíjate, a ver, eso que agarraste me gusta. ¿Esta? ¿Esta calcita? Con el blanco, el suéter se va. Así, con este podía tener frío. Me encanta. Ay, gracias. La verdad, te juro, nunca tuve una mía así. Me resalvás. No pasa nada. Che, ¿y si llamamos a Polo? Qué obvia sos, Valentina. ¿Por qué obvia? Se me acaba de ocurrir. Sí, se te acaba de ocurrir, no lo tenías pensado de antes. Te juro, no, no, yo te juro que quiero salir con vos. A ver, si viene Polo, buenísimo. Si no, tampoco es que me muera. En su lado y lo llamo al. ¿En serio? Sí, dale. Gracias. Cómo me gusta cuando estás así. Así como. Borrachita. Uy, chicos, perdón, perdón. ¿Pero qué digo perdón? Mil perdones. No, no pasa nada. Pensé que iban a estar solos. No, no pasa nada. Son cosas que pasan. Perdón, perdón, Vita. Perdón. Ya pasó. Bueno, para compensar, los invito a comer afuera. ¿Qué les parece? Dale, me encanta. ¿Vamos? Dale, listo. Dale, a flotar. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero no me vencen a molestar con eso del cuchillo, el tenedor, de la izquierda, de la derecha. Yo agarro cuchillo, tenedor y corto. Perfecto. Está bien. Vamos a una pizzería, entonces. Pero la mejor pizza de Buenos Aires. Y con la mano. Perfecto. Me copo. Va. Marina, seguro que no querés que te acompañe. Ay, pero seguro. Me tomé unas copitas de más, pero nada más. Pero nada más. Perfecto. Hacé el camino a casa. Bueno, mandá mensaje cuando llegas. Sí, por favor. Ojo. Ay, pero sí, me quedaría toda la noche. La pasé bomba. ¿Me estás escuchando lo que te digo? Mandá mensaje cuando llegas. Sí, sí, sí. Pero claro, que no se corte, que no se corte. ¡Que no se corte! ¡Que no se corte! No, no, no. ¿Me prestaste tu oficina un segundo para hablar con Malena? Sí, obvio, anda. Difícil, ¿no lo es? No, tranquilo. Hola. Hola. No esperaba verte por acá. Yo tampoco pensaba venir, pero... ¿Pero? Hablé con Rocco, hablé mucho. Hablamos mucho y tiene razón. Rocco tiene razón en qué de todo. Que tenemos que tener una relación. Que tenemos que empezar como de nuevo y construir una relación de hermanos. Sí. Yo todavía no logré destruir nuestra relación de amor. Nuestra historia de amor, no. Todavía no pude. Pero sí, tiene razón Rocco, sí. Yo tampoco. No. No. No, claro que no. Pero deberíamos intentarlo, ¿no? Sí. 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 Sí, intentémoslo. ¿Cómo se hace? Yo no tuve hermanos nunca. Se hace. Y listo. No hay un manual que diga cómo se hace. Mucho menos para nosotros, ¿no? Claro. Qué difícil. ¿Lo jugamos? Por ejemplo, los hermanos juegan. ¿Yo tengo que jugar con vos? ¿Qué te reís? ¿Tengo que jugar? ¿Tengo que...? Sí, los hermanos juegan. ¿Enviéndote al cine? Se ríen. Lloran, se abrazan, comparten. Toman un café. Algunas les gusta doble cuando es de azúcar. ¿Querés? Sí, quiero. Me duele que me mientas. No te mentí. Sí, me mentiste. Rocco, me dijiste que ibas a estar con Wendy. Y es la verdad, sí. Que iban a ir al cine. Sí, íbamos a ir al cine, pero no fuimos. Me dijiste que Wendy quería estar con vos los dos solos. No sé dónde está, don. No la veo a Wendy. ¿Dónde está? Esperá, esperá un poquito. Lupe quería estar con ella. Se quedó con la mamá. No me estás diciendo la verdad. ¿Escuchás un segundo? Te pido perdón. Te tendría que haber llamado y no lo hice. Perdón, no puedo volver el tiempo atrás. Te pido perdón. Era un llamado nada más, Rocco. No, no era un llamado nada más. Me cayó Ángel en casa también. Tenía un problema, quería hablar conmigo y después lo tuve que traer acá para que hable con Gina. Ah, basta. Me estás diciendo un montón de cosas. No me cierra. No me cierra. ¿Qué no te cierra? Que sabías que iba a estar sola. Tommy no iba a estar. Me dijiste que no podía venir porque ibas a estar con Wendy. Por algo que no te cuento, ya enseguida vos pensás que te miento. No tiene sentido la conversación. Es una cosa de locua. Vení a mi casa. ¿Tengo que creerte? ¿Alguna vez te mentí? Bueno, ¿te acordás el socio de papá? ¿El primo de mamá? Sí. Bueno, está acá, para ayudarme con la herencia. Ay, ¿qué onda? Un divino. Un divino. Un divino y toda la onda. Mal. ¿Cervezas? Yo quiero. Sí, vale. Gracias. Me encanta ese tema. Ey, me encanta este tema. Ay, sí, me encanta este tema. Me encanta. Acá tiene sus cervezas. Gracias. ¿Y vos? Podrías ir cambiando la carita, ¿no? Pedimos empanadas. Dale, empanadas. Me encanta. A ver, pedimos. ¿Vos? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Vos qué onda? ¿Qué haces imitando a la pía? Con los gestos, las palabras, hasta te metiste como ella. Mirá lo que parecés. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué parezco? No, no. Esto ya no lo puedo creer. Pía, discúlpame. No me voy a quedar a comer. La verdad, me tenés harta. ¿Qué pensás que me tratás así? Tarado. No, Apolo. No podés tratar la hacienda. Buscarla. Pedile perdón. Anda, no podés. Es necesario. Bueno, lo prometido es deuda. Ah, bueno. Muy bien. ¿Quién te ve? Mirá, yo con la cubierta. ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? Malena. Con la mano. ¿Cómo fue tu día? Bien. Bien estuve en la empresa con Malena. Una mujer de un perfil interesante. Mucho potencial para explotar. Bueno, igual que el negocio. Bueno, justamente ahora nos agarraste en un momento complicado. Pero siempre fuimos los mejores. Y vamos a salir adelante, ¿eh? Estamos remando. No, sí. Eso me contaba ella. Eso es lo que me atrajo del negocio. ¿Vos siempre tuviste buen ojo para eso? Perdón. ¿De qué me perdí? Me la están complicando. No, quiero decir que la empresa, la verdad es que no le tiene nada que envidiar a otras grandes, incluso multinacionales. Yo creo que con una buena inversión, la expansión podría superar cualquier expectativa. Sí, yo escucharía lo que él está diciendo. Mirá que sabe muchísimo de esto. No, no. No, esta siempre fue una empresa familiar y lo va a seguir siendo porque nos gusta que así sea. Además, después terminás dependiendo de la gente que pone guita y se viene en quilombo más grosos. ¿Y si el que invierte soy yo? Menos. Perdoná, ¿eh? Que sea así de sincero. No es nada personal con vos. Pero vos sos, o fuiste, que es lo mismo para mí, el socio del papá de Pía. Y yo no quiero nada que venga. Ese mafioso que mató a mi papá. ¿Habéis visto? ¿Qué haces? No me escuchás. Ese tipo fue una basura. Y a mí eso me alcanza y me sobra para no querer nada que venga de él. Ni cerca. Me parece que hay algún dato que no tengo. ¿Cómo es esa historia? ¿Te molestaría contármela? Alfonso Arriaga, tu socio, se metió en la clínica a ver a mi papá cuando estaba internado. No, 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 no. ¡Qué bueno que estamos todos juntos! Un brucecito hermoso. Tengo una sorpresa para ustedes. ¿Ah, sí? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Dejá a mí. No sé si va a ser bueno que te metas. Soy experto en hijos enojados. Permiso. ¡Uf! No sé si va a ser bueno que te metas. Vamos a dormir que mañana no te despierta nadie, si no. Chau, chau. Yo te amo mucho más hoy. Chau, Prisita. Chau, Prisita. Chau. 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 Chau, chau. Chau, chau. a hacer algo para salvar a mi viejo y no lo hice, no me lo perdono. Mira, visto, yo, aunque no me corresponda porque soy ajeno a todo esto, en el nombre de lo que podría decirse mi familia, te pido disculpas. Sí, es así, ese tipo fue un reverendo... Sí, entendido, entendido, claro. Y pará que todavía no les conté el final. ¿Qué? ¿Hay más? Sí. Este tipo hasta muerto logró que Pía pensara que yo lo había matado. ¿Pero cómo? Por Alfonso Pía y yo nos separamos. Porque cuando pasó el accidente lo seguíamos. ¿Eso fue cuando lo sacaron a Meche de la clínica? Claro. Pía me culpaba a mí por el choque y por la muerte de ellos. Y lo que no sabíamos era que el tipo era tan turbio que había otro mafioso que tenía una cuenta pendiente con él y le había cortado los frenos de su auto. Ahora entiendo un poco más a Pía. Uy, qué historia macabra, Dios. Me acuerdo cuando papá entraba acá a la cantina siempre que era terrible. y me iba robando los pancitos por todos lados para ir a probar la salsa. No sé, puede creerme. Me siento como si fuera ahora. ¿Hacías así? ¿Lo veías directo ahí en la olla? ¿Un tano pura cepa? Un tano cabeza dura, sí. ¿Un tano? ¿Pero solo? ¿Por qué me dice? Se enojó. No, porque... Que me ve demasiado viejo, pibe, me dijo. No, se enojó pero se reía, viste que... Se reía porque era muy alegre, un espíritu jovial, sí. Era... Lo extraña tanto, no lo puedo creer todavía que no está. Le decíamos, vos tenés que estar tranquilo, no te tenés que forzar. Pero bueno, él era así. Te está duro. Perdón. No, está bien. Está bien. Por lo... Perdóname que... Poco o mucho que los conozco, todos ustedes tienen algo de eso, ¿no? De testarudos. Tenemos. Bueno, estaría bueno que te das cargo, ¿no? Ya a esta altura. Bueno, sí, no, sí. Me hago cargo. Me cuesta... Bueno, sí. Puede ser. Todavía es como que puedo sentir que me está... No sé. Buscando. Que está diciéndome Ginita esto, Ginita el otro. Que me busca, que me busca. En eso sí me parezco a él. Que te busco. Bueno. Por lo menos vos lo... Lo tuviste, lo pudiste disfrutar. Yo... No. La verdad que me quedé con ganas de conocerlo. Lo conocí recién al final. Sí. Por lo menos tenés algún recuerdo, no algo, no sé. Pensar que hay personas que nunca conocen a su papá. Me quedé vacío, Gina. Con ganas de un padre que nunca tuve. Y... ¿Y qué? ¿Qué? Y sin la mujer que... Que quiero tener. Mírame, mientras te veo enloquecer. ¿Cómo le explico a mis manos si quieren tocarte? ¿Cómo le abro mi boca si quiere besarte? ¿Cómo vivo mi vida si tú no eres mía? Yo quiero abrazarte. ¿Cómo le explico a mis manos tan enamoradas? En busca de aventuras y cosas privadas. ¿Cómo aguanto las ganas de verte a diario? Dime tú, ¿cómo aguanto? Dime tú, ¿cómo aguanto? Es increíble. Ya es de día. Se pasó el tiempo volando. Sí. A la hora del desayuno. Buen día, necesito. Buen día. Buen día, princesa. Buen día. Gracias por preparar el desayuno. No, de nada. No puché la alarma, nada. Si querés seguir durmiendo, descansa tranquila. Yo la llevo a buen día al colegio, ¿sí? Gracias, Rocco. Mi amor, no llegamos. La mochilita, dale. Dale que llegamos tarde. No te olvides de agarrar las cosas de plástica, ¿sí? La llevo a Wendy, vuelvo y vamos a ver a un médico, ¿sí? No, no, Rocco. Ya había un millón de médicos. Lo necesito. Gracias. Confía en mí que yo te voy a ayudar, la verdad. ¿Sabés cómo me ayudas vos? ¿Cómo? Estando. Bueno. Gracias por estar. Vos tranquila. Vamos a ver el médico. Mi amor, no llegamos, Eli. Vamos. Dale un besito a mamá. Un abrazo fuerte, un abrazo fuerte. Te amo. Ahí está. Suerte, divertite. A Cocochito. ¿Cocochito? Arriba, arriba, arriba. ¡Cocochito! Dale que nos llegamos. Chao. Ahí está. Vamos. ¿Cómo sigue el plan? Entonces, vos, cuando hoy lo veas a Rocco a la noche, tenés que ser muy convincente. Tenés que actuarle muy bien. Él te tiene que creer. A veces la línea entre la vida y la muerte puede ser muy delgada. ¿Entendés? No, la verdad que no. Bueno, le vas a decir que te queda poco tiempo. ¿Poco tiempo de qué? De vida. Nada más que seis meses. Rocco no va a dejar a la mamá de Wendy agonizando sola. ¿Entendés? Me parece muy buen plan. Ahora, pequeño detalle. Las pruebas, ¿cómo las conseguimos? Ah, no, de eso no te preocupes. Yo tengo un neurólogo amigo que me due un par de favores. ¿Qué? Agustín. Buenos días. Sí. Bien, te traje unos croissants que son irresistibles. Los compré aquí en la esquina, en la patiserie. ¿La conocés? No. Una cadena francesa. Buenísima, son mi debilidad. ¿Están buenos? Oh, esperá probarlos. Ah, perdóname que estoy así en pijama que no sabía que venías. Todo bien, todo bien. ¿Querés café? Preferiría un té. Ok. Sí. ¿Pasó algo? Que venís así como con factura, sin avisar nada. Sí, perdón por el atrevimiento. No, no pasa nada. Yo porque no sé si me tengo que preocupar. Viste que acá las cosas nunca se resuelven con facilidad, ¿no? Mirá, te voy a ser honesto. Anoche no pude dormir bien. Me pasé todo el tiempo en vela pensando en estos chicos, los coluchis. ¿Por? Es que tuve una cena claramente informal con Vanessa y Vito. Y a ver, ¿por qué vos nunca me contaste nada? ¿De qué? No entiendo. Mirá, lo que tu padre hizo realmente no fue correcto, por decirlo de una manera polite. Y creo que deberíamos resarcir a los coluchis. Yo debo confesar que Alfonso nunca me cayó en gracia. Me involucré solo porque tu madre me lo pidió. ¿En serio? Sí. En ese momento me pareció la mejor opción como para tener algún tipo de control sobre la fortuna familiar. ¿Como la fortuna familiar que era de mamá la plata? Sí. Cuando se casaron, tu padre no tenía un centavo. Siempre el dinero fue de Meche. Está bien, no corresponde criticar a alguien que no está ni que pueda defenderse, pero... Visto que yo te tengo que ayudar a invertir tu dinero, ¿qué tal si hacemos algo con la empresa? ¿De los coluchis? Ajá. No sé, me agarrás como... Como, no sé, me estás tirando como una bomba y... Dejame que lo piense bien, que lo hable con Gina y te digo, ¿sí? Sinceramente, sos la única que puede reparar el daño que hizo tu padre. Ellos te necesitan, vos tenés con qué. Solo falta que te decidas. Una horma de queso. Sí, y un salame. No seas terco, Vito, en serio. ¿Por qué no le das una oportunidad? Porque no tiene maldad, Ángel, ¿verdad? No, que no. Lo que te queda buenito son los peores. Pero no pasa siempre así. Escúchame, mírame. ¿Vos me creés? Mucho. Bueno, yo más. Hacelo por mí. Dame una oportunidad. Si no te gusta, volvés a lo que vos... Me cuesta mucho, te juro, me cuesta un Perú. Ya sé que te... Un Perú. No digas que... Nada. Pero ¿qué hace este espléndido acá? Mirá como tira facha. Buen día. Hola. Buen día. ¿Todo bien? Bien. Hola. Escúchame. ¿Austín quiere hablar en privado con vos? Sí, no hay problema. ¿Tenés tiempo ahora? ¿Se le es genial? ¿De qué? Perdón. ¿Tenés que hablar en privado con Gina? Nada muy distinto de lo que estoy hablando con el resto de los coluchis. La verdad es que es muy pintoresca la cantina, ¿eh? Gracias. Sí, muchas gracias por lo de la cantina. Sentate si querés que ahora te vamos a atender. No, gracias. Pía, ¿vas a trabajar vos hoy o no te toca? Sí, lo que pasa es que no estoy en mi horario todavía, es temprano. ¿Y Valentina? ¿Cómo hacemos? ¿Trabajan cuando quieran las camareras acá? Sí, lo que pasa es que tiene razón Pía. Es un poco temprano todavía. Pero ya no llegas, no te preocupes. Yo me voy a mi oficina a hablar con él, una cosa. ¿Te encargas de todo esto? Y si me queda opción. Bueno, estás para esto también, ¿no? Está bien, está bien. ¿Me acompañás? Vaya, yo me voy a buscar. Permítame. Vito, ¿podemos hablar un segundo? Sí, sí. No, pero afuera, puede ser. Sí. La prueba la tenés la semana que viene. Sí. Hola. Hola, princesa. ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? Bien. Hola, buen día. No, no. Después del alcalde me puedo ir con vos. Hagamos una cosa, cuando salen vemos cómo viene mi día de trabajo y lo resolvemos. ¿Te parece bien? Bueno, vos cocinas de scones como Lili. No, pero se me ocurre que podemos preguntarle a Lili cómo los hace y cuando vos los puedas comer, los hacemos juntas. Vos y yo, ¿qué te parece? Sí, dale. Perfecto. Si salimos temprano a la empresa, ¿qué te parece si hacemos una revancha en la Play? Bueno, dale. ¿Eh? Pero no creo que me puedas ganar. Estoy entrenando, estoy jugando muy bien. Además, vos sos mi profesor. Si me enseñaste bien, te tengo que ganar. Salvo que tengas minito. ¿Tenés minito? No. ¿No? ¿No robás? No. ¿Trato de hombres? Falta hombres. Ahí está. Vamos, Tommy, al cole. Chau. Que tengas un buen día. Chau, chau. Chau, mi amor, buen día. Córtense bien, ¿eh? ¿Sabés? Ayer mi papá se quedó a cenar. Se me quedó a cenar. ¿Bien? Sí. Te invito a tener unos mates. Ya roban hoy. Después un chistecito para que te afloques un poco. No me causas gracia tu morón. No, 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 pía, no da. No, de ninguna manera. ¿Cómo que le das si Agustín quiere ayudar? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que... Mirá, con vos está todo bien. Ay, qué difícil es esto. ¿Cómo te lo digo? No quiero nada que venga de tu familia. Ahí está, te lo dije de una y sinceramente. Mirá que bueno que no quieras nada de mi familia. Me parece raro porque te estás comiendo a mi prima. O sea, que nada de mi familia, nada, ¿no? Es que me estoy comiendo a tu prima. ¿Pero qué forma es esa de hablar? ¿Estás celosa? No, no estoy celosa. Pero quiero que una vez te pongas en mi lugar, Vito. O sea, primero te comés a mi amiga Florencia. Después a mi prima. Ya te cruzó una comida familiar. ¿Qué falta? ¿Festejar navidad juntos? No entiendo. Yo no sabía que era tu prima. No. Además, cortá, la dale. Estamos mordiendo banquina con esta discusión. Vos estás mordiendo banquina saliendo con miras que me rodean. A mí también me hubiera gustado que todo sea diferente. Te lo juro. Pía, yo te amé. Mucho también. Yo también. Pero estás empecinado con meterte en el lugar equivocado, Vito. Es que yo sinceramente me siento en falta con toda tu familia. La verdad que nos sorprendió muchísimo la actitud de Alfonso para con los Colucci. Sí, se ve que es una vieja guerra entre mi papá y él. Terrible igual, ¿no? Claro, pero nada justifica semejante maldad. Y además todavía queda pendiente la duda que hay de la visita de Alfonso a tu padre justo antes de morir. Entonces, yo necesito hacer algo por ustedes. Gracias. Vení a tomar un cafecito. Hola. Estaba por ir a buscar a la salita. Sí, para ver si había llegado. Toma. ¿Cómo está el día? Bien, tranquilo, tranquilo. Está súper tranquilo. ¿Puedo tomar un cafecito? Dale, escúchame. Estoy hablando con Agustín, con mi hermano. Y él quiere hacerles una propuesta con respecto a la empresa de tu papá. ¿Qué propuesta? Estaban pensando una forma de resarcir un poco todo lo que Alfonso hizo con tu familia. Y pensaban que una buena forma era invertir en la empresa. Tal vez en este momento les sirve como un impulso, ¿no? ¿Qué pensás? Bueno, no sé. Cuando decís, tenían, pensaban, ¿a quién te referís? Pía y Agustín. Ah, bueno, si es Pía. No, sí, a mí me parece bien porque, digo, nuestro hermano me parece buen tipo, no lo conozco, pero yo a piel, digamos, me parece muy buena persona. Y la empresa podría trabajar más. No sé, supongo que le haría bien a mis hermanos. Yo creo que sí. Sí, eso lo van a decidir hoy. ¿Por qué no vas a la empresa? Creo que es importante que estés con tus hermanos hoy. Porque no, no es mi paro. Es decir, yo estoy acá, vos conocés la historia, digamos. Yo no decido nada, quiero que hagan sus cosas, digamos. No quiero molestarme, me interperí. Bueno, pero... No sé yo, por eso. Para. Ah, mirá, justo. Citan a los hermanos para una reunión en la de empresa. Anda, dale. Pero ¿y acá el hospital sí me necesita? No pasa nada. Dale, anda. Yo cualquier cosa te llamo, ¿sí? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Gracias.